Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Digo, puedes oír sus pataditas, está vivo, te ollo Marta tiene un paciente, no dejaba de mover las botichas Ya casi es hora de pasar Ese soy yo, Marquis Palmeros Parasual Ya quedó, a lanzar los birretes